O hemos buscado ser muy cuidadosos también a la hora de publicar que si el avión que aparece en el video es donde se entregó o donde arrestaron al mayo zambado, que si las fotografías. Hay una fotografía que dista mucho de aquel hombre fortachón que apareció en la portada de la revista Proceso, en aquella crónica que publicó del encuentro Don Julio Scherer García. Se ve un mayo zambada o debo de decir presuntamente la fotografía del mayo zambada detenido en Texas, ya un señor de la tercera edad y pues si me apuras tantito hasta enfermo. Pero veía que la publicabas tú también. Hay algunos medios que la han replicado vistiendo una camiseta Hugo Boss de color azul, mi querido Jesús, lo que también lleva a algunos a generar la posibilidad de que la entrega. Si es que fue pactada, haya sido también por razones de salud, dicen algunos, pero bueno, la fotografía, mi querido Jesús, muestra un mayo zambada, pues por el que también han pasado tantos años de andar a salto de mata. Pues sí, ya es una persona también mayor, o sea, está enfermo. Eso también ya se había reportado y pues obviamente si vemos el deterioro que tiene. Esta fotografía fue la que las autoridades estadounidenses le compartieron, de hecho, a las autoridades mexicanas que en México se tuvo que poner un sello negro en el rostro justamente por las leyes mexicanas. Recordemos que en México hay una de las leyes piden no nombrar lo cual había en algunos casos como esto me parece un poco ridículo, pero pues hay que seguir los procesos porque eso también puede afectar procesos judiciales formales. No es lo que les decía. O sea, nosotros sí podemos compartirla en Estados Unidos. Digo yo porque estoy en Estados Unidos y los procesos aquí son distintos, pero en México, como lo compartió el gobierno mexicano con este sello negro, pues es correcto como deben de compartirse las imágenes de las personas detenidas. Entonces, si esa es la imagen, digamos, real, hay una anterior, supuestamente había sido la de la detención, pero esa más bien parece una foto filtrada de algún proceso médico que la había tenido y no necesariamente corresponda a esta detención como tal. Entonces, eso es algo que la verdad ahorita hay mucho, muchos rumores, o sea, saliendo. Yo me he tratado de concentrar básicamente cuál es el proceso como tal que tenemos firme. Es básicamente la detención. No tenemos los detalles del proceso de Wall Street Journal y otros están manejando muchas cosas. Es si podría ser, no? O sea, es decir, si conectas puntos y parte del análisis, como ustedes bien realizaban, si puede, es posible que eso haya ocurrido, sobre todo porque abona mucho lo que está ocurriendo con Ovidio Guzmán, de quien va a haber una audiencia el 30 de septiembre, no? Una audiencia que estaba programada, de hecho, para el primero de octubre y se movió al 30 de septiembre. Y eso obviamente, pues abona todo este proceso. Yo en particular, la gente me ha preguntado, tú crees que se haya entregado, que haya habido una entrega, un proceso. Bueno, yo sí creo que hubo un acuerdo con los chapitos definitivamente para este proceso. O sea, sí es es viable que hubiera existido ese proceso para ellos beneficiarse de algún modo. También hay que recordar que el padre de los chapitos, Joaquín, el Chapo Guzmán, pues está peleando justamente la reducción de su sentencia. Un proceso que todavía no terminado porque ha empujado. Y eso es muy interesante porque lo ha empujado. No significa que va a salir libre. Los fiscales están pidiendo, por ejemplo, en este caso le envió una carta al juez Brian Cogan. Se leyó toda la carta, hizo todo el proceso. Todavía falta una decisión final, pero los fiscales están pidiendo que esta petición se vaya a la corte del segundo distrito en Nueva York, que es donde presentó la apelación. Entonces eso todavía no está cerrado. No sé no sé hacia dónde se pueda ir. Es muy difícil porque estas cortes tardan años también en revisar estos procesos, pero pues está ahí. Y digamos, es parte de lo que está moviéndose dentro del mismo contexto. Y en el caso de Zambada, pues él tiene muchas posibilidades. También hay que reconocer que su hijo, pues está en Estados Unidos libremente, no? Entonces hay una. Sí, exacto. Entonces es posible también que y él estando enfermo, él habiendo renunciado a las audiencias, habiendo renunciado a salir bajo fianza, o sea, está en un proceso seguramente de negociación donde lo que mejor le puede convenir en el estado de salud en el que se encuentra también, no? Entonces eso sí lo podemos ver por los elementos adicionales que hay en torno, tanto familiares, no? Como en su caso en particular, no? Entonces sí hay, digo, esto es parte del análisis que hacemos, no son los datos duros. El dato duro básicamente es que él se declara no culpable, seguirá en Texas y vamos a ver si lo trasladan a algún otro distrito en Estados Unidos que tendría que ser Nueva York.